¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tienen la silla del tamaño de un recién nacido Y yo midiendo 2 metros no tengo otra opción que tomarme pastillas para dormir para poder sobrevivir Entonces una vez me las tomé obviamente hicieron efecto y me quedé dormido A lo que sin darme cuenta se me cayó la gorra y se quedó debajo del asiento Y una vez llegamos entre pasaportes y papeleos no ha sido hasta llegar al apartamento cuando me he dado cuenta que la había perdido Eh, perdona que te interrumpa y esto que te impide seguir dando la vuelta al mundo ¿Que me impide? Mira Jopa, sé que eres pequeño para entender esto pero no me preocupa por la gorra Porque al final su sueño siempre había sido volar y viajar eternamente Y al final algún día yo no iba a poder ofrecerle eso Y en ese avión pues lo podré hacer Pero, pero yo llevo 2 años sin peinarme ni un solo día de mi vida ¿Entiendes? Mi identidad Jopa, mi personaje se va a la mierda Las visitas Jopa, el dinero Ayúdame por favor Jopa, dame tu identidad, dame tu identidad Necesito un nuevo personaje Buenos días chicos, día número 70 dando la vuelta al mundo en 80 días Ahora nos quitamos ya esto, dejamos de dar un poco de cringe Pero bueno, he querido hacer un pequeño cortometraje Explicándoos que sí, he perdido mi gorra Mi famosa gorra Que le había puesto encima mi nombre hace ni siquiera una semana en Las Vegas Era lo único que no quería perder en toda la vuelta al mundo Lo he perdido, a 10 días de acabar Ya solo, me quedas tú pequeña Lo único que podré es subastar y forrarme al acabar la vuelta al mundo Vaya por Dios Yo no sé cómo pasó, de verdad Me dormí, se ve que se me cayó la gorra debajo del asiento del avión Yo he salido tan tranquilo Y en el aeropuerto de repente me he tocado la cabeza y he dicho No me lo puedo creer mi gorra He intentado hablar con todo el mundo, llamar a objetos perdidos Pero al final A ver, el vuelo es que acabamos de llegar Yo no sé si va a entrar a buscarlo en el avión Ni siquiera me ha preguntado el vuelo Bueno, cosas que pasan supongo Siempre te recordaremos, pequeña Situación actual, por aquí tenemos a Ladri Más seco que la sequera Como siempre Después por aquí tenemos al Hoppa También muy seco Porque ayer se tiró 17 horas en la puerta del hotel de Anuel Esperando para hacerse una foto y jamás bajó Pero el destino nos sonríe Y nos lo hemos encontrado en Islandia Y se ha podido hacer la foto Por fin la conseguimos Por fin, mi deseada foto con Anuel Ahí está Dios santo, el destino En fin, lo que decía Seco como siempre Y como se nota que no está la Lili, eh Como se nota que no está la Lili, eh Me abrazo la almohada Seco Ahora ¡Hala! ¿Qué haces? Restejándome Que pica Que tiene Adri Una aguja Y bueno chicos ¿Dónde nos encontramos? Pues a ver Parece que nos encontramos en Jerusalén Pero no Realmente estamos en Islandia Uno de mis países favoritos Al cual ya he venido más veces Pero ellos no había Bueno sí, Hoppa sí había venido Pero tanto Adri como Borja es la primera vez Y creedme que vais a flipar con todo lo que hay aquí Tampoco se hace de noche aquí Al igual que en Alaska Nos encontramos más o menos a la misma distancia del Polo Norte Entonces como es casi temporada de verano El sol pues no cae del todo Así que chill Podemos grabar tranquilos Sin la presión de Oh Dios mío no me va a dar tiempo a acabar el vlog Porque se hace de noche Ya da igual Podemos ir a visitar cascadas Geysers Que hay un montón de geysers Cráters A la una de la mañana y no pasa nada Pero bueno una curiosidad de aquí de Islandia Aprovechando que como habéis visto en la intro me estaba duchando Es que aquí el agua caliente sale prácticamente instantáneamente una vez lo enciendes Porque Islandia que es como una isla volcánica Creo que es la isla más joven de todo el planeta Tiene mucha actividad volcánica por debajo del suelo Entonces el suelo está muy caliente y todas las tuberías y el sistema de agua del país va por debajo del suelo Entonces se calienta instantáneo O sea el agua ya viene caliente por el volcán Pero el problema es que el agua huele como a huevo podrido O sea sales de la ducha que dices me he duchado o me he tirado cinco huevos podridos encima Entonces bueno esto es un país raro Es un país peculiar que creo que vais a flipar bastante Bueno que recuerdo es este supermercado los que hayáis visto los anteriores vlogs de Islandia Es que es muy curioso Cronan solo existe aquí Porque algo muy curioso de Islandia es que prácticamente tienen muy pocas marcas de fuera De hecho creo que hay solo un McDonald's en todo el país O bueno igual ni siquiera lo hay O sea lo que es el comercio local se cuida bastante aquí el comercio del país Y bueno tenemos hoy a Rayo McQueen Versión un poco más regordeta aquí en Islandia Que buen punto para los islandeses Te ponen bien claro la gasolina que tienes que echarle Por fin no tendremos problemas como en el resto de países Y ahora nos dirigimos a uno de mis lugares favoritos de la vida entera Pero antes vamos al supermercado porque Al más caro que he visto en mi vida Uno huevo nueve euros Una caja de huevo nueve euros Mirad lo que os digo o sea por ejemplo las pizzas son todo pues de marcas de aquí Los yogur es más de lo mismo O sea no te encuentras Danone No te encuentras Nestlé O sea es todo pues marcas de aquí Obviamente hay marcas pero no tanto Como estamos acostumbrados en el resto de todos los países en los que hemos estado No hemos visto estos doritos en ningún país Yo lo he visto antes O sea los azules en Estados Unidos eran los de como rancheros Pero estos son azules pero de otra cosa ¿Qué es eso? Yo no lo sé Yo a ver cuánto valen Son caros no 280 Bueno no 280 Como dos euros Vale era más caro Alaska Lo dije lo sabía Bueno y tienen también Prime en Islandia A ver cuándo lo traen a España Bueno pues el patio ya está revoltoso Los niños acaban de ver a dos chicas muy guapas en el supermercado Y ya se han vuelto locos Claro como aquí son muy guapas Rubias con ojos azules todas Bueno está ahí atrás echa fuego el coche Es que son como las chifilas de película rubia Todas igual y perfectas Es que ¿Y tú no echas fuego? Yo no Bueno bueno Yo soy un ser de paz Viva la Biblia Por cierto esto es real Escuchad bien eh Me vi una especie de documental en Youtube Que aquí en Islandia los hombres están muy demandados Como no ha habido mucho flujo de inmigrantes en este país Que se remonta como a la época de los vikingos Son muchos hermanos entre ellos Es decir a lo mejor se han dado casos de parejas que se van a casar Y luego se enteran que son primos 20 Entonces os prometo que me vi un documental antes de venir aquí Que decía que los extranjeros están muy demandados Es vuestro momento chicos Adri si no ligas aquí Retírate Métete en un convento Aprovechamos el bug Bueno pues hace bastante frío en Islandia Mi cuerpo ya se está volviendo loco El otro día en California nos estábamos muriendo de calor Después en Alaska nos estábamos muriendo de frío Después en Nueva York muriendo de calor otra vez Y ahora otra vez de frío Esto que es Adri Vamos a tener muchos mocos Más que un saco de caracoles Y como os dije antes Islandia es de los países más jóvenes del mundo Por no decir el más joven de todos Y es que todos los paisajes prácticamente son esto que veis aquí Que es... Adri a ver si sabes que suelo es Que tipo de material de suelo es este Las piedras del volcán Pero que tipo de material Que tipo de material O sea como se ha formado esto Que me cuenta bro Hay 5.000 piedras aquí con moho Pues Adri esto de aquí es lava del volcán Son lava, es lava del volcán que se solidifica y se queda como una piedra A ver Claro Ahora mismo se puede decir que tengo lava en mi mano Claro tienes lava en tu mano pero fría Seca Pues me la llevo a España Entonces como digo es tan joven esta tierra que en Islandia no hay bosques O si los hay son muy pequeños y obviamente los han empezado a plantar ellos Y como digo el suelo es todo así en prácticamente todo el país Si que es verdad que más al fondo pues hay más hierba crecida encima de lo que sería la lava solidificada Porque esto pues es joven Tiene más años que Adri y yo juntos 200 veces Pero se considera joven Y también al ser un país tan joven tampoco hay mucha fauna O sea no hay animales, rollo lobos, tigres y esas cosas ¿Qué pasa? Uff, la has pillado eh, es que estamos en clase ya Claro, ¿qué pasa? Nada Era como cuando levantabas la mano y luego uno decía Al despacho Y bueno, ¿dónde estás yendo ahora Plex que parece el mismísimo camino a Mordor? Pues bueno, no sé si os habéis fijado en el camino Se veía que salía un montón de humo de la tierra Pues efectivamente estamos yendo a un volcán a tirar mi anillo del señor de los anillos Como en la película, es broma Estamos yendo a un lugar que se llama Blue Lagoon Que es una especie de aguas termales que se calientan pues del suelo volcánico Del calor del suelo Es uno de los destinos más visitados de toda la gente que viene a Islandia Porque también se dice que el agua es curativa por las sustancias que tiene Ahora os explico mejor Pero a mí es de mis lugares favoritos en los que he estado nunca O sea, vais a flipar el lugar literalmente Para mí es como si hubieses muerto y vas a un sitio que sería el cielo Porque además el contraste del frío fuera y el calor dentro De verdad, vais a flipar Mirad, la entrada al lugar parece como si fuese un... Yo qué sé Yo creo que entramos aquí y nos van a quitar el cuerpo El agua es increíble Bueno, pues están un poco perdidos estos No saben dónde ir Por ahí no es, chicos Es por ahí Hay que cambiarse en el baño No se puede grabar Obviamente no vaya a ser que aparezca un tulín o un tulón Bueno chicos, pues ya puedo grabar otra vez Entre el camino Bueno, nos han obligado a ducharnos para poder bajar Me he sentido cuando mi madre me obligaba a ducharme de pequeño Qué frío, qué frío, qué frío Yo me meto por aquí, yo me meto por aquí Sí, porque... Claro, así... Esto conecta al lago Buah Menos mal que tienen como para ir entrando al lago ya Desde dentro Y luego abres esta puerta Porque os prometo que hace un frío fuera Que no sois ni conscientes Dios, es increíble Oh my goodness Esto es mejor que una java Esto me renta más que una irlandesa y una española y una argentina Tu lagún debería poner la puerta a el cielo Chan, chan, chan Hostia Esto es increíble Es como parece leche, ¿no? No, mira, saboreala Sí, venga Es como salada y a la vez rara Es azufre Sabe a volcán Sabe a volcán Vamos, grabando Dios, a ver, y quién te ha visto y quién te ve Estás en tu prime Estoy muy chido Después de estar en tu low, estás en tu prime Después del low y del prime Del prime y del low Y el low y el prime Así todo el rato Y bueno, una vez llegas aquí a lo que es el cielo Te encuentras a como el resto de gente No, no Es como que te encuentras a un ángel Dios, a ti lo limpio Ahí viene Ahí viene Chicos, mis amigos están locos con las islandesas, chicos ¿De dónde? De Madrid ¿Y tú? Somos griegos Ah, griegos ¿De qué parte? Eh, Atena y Centro Eh, Grecia y Centro Ah, griegos Ah, nice, nice Una botella, ¿para qué? Una botella... ¿Para qué la llevas? Para beber agua ¿Para beber agua de aquí? Ah, no, de aquí no, ¿no? ¿Por qué tienes el bottle? Aquí ¿Qué souvenir? ¿Qué souvenir? Que es para llevarse el agua el recuerdo ¿Qué souvenir? El Adri interactuando en el cielo Parece un videoclip, eh? Hola La besita Tu sol indica Bueno, 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 bueno Adiós ¿Qué pasa si mueres en el cielo? El precio para los curiosos es bastante cariño Yo considero, a nosotros nos ha costado como 90 euros más o menos Y era entrar desde las 7 de la tarde hasta las 10 que cierran Es decir, no son 90 euros si tienes todo el día aquí, no Sino que te agencian una hora y pues tienes 3 horas, de 7 a 10 90 pavos cada uno Yo creo que es caro, pero sí que es verdad que una vez en la vida Si venís a Islandia merece mucho la pena Porque no te encuentras otro sitio así en otro lugar Es increíble Chicos, hay mucha gente con una crema en la cara Ahí te la dan y te la echas Y se supone que te rejuvenece Joder, sí, de verdad, porque estoy yo fatal ¿El consejo para ponerme mejor o algo? Dejalo en comentarios Yo creo que me tengo que un día bajo este agua durante un año Para estar mejor No, es que se supone que mucha gente viene aquí como a curarse de cosas de la piel también Y como que tiene azufre y sales minerales que son muy, muy, muy buenas, eh? Por lo que desprende, pues, el volcán y esas movidas Eh, por el... Más Más Sí, la incluida es la versión barata, pero bueno Sí, sí, no iba a coger yo este pegotillo que hay aquí Joder, iba a robar ese pegotillo Ya, si había que pagar, cogía el pegotillo Te la dan en el dedo Thank you Ostras, es pastoso, eh Esto parece un yogur griego, ¿no? Bueno, pues, momento de rejuvenecer Que yo creo que en estos 80 días hemos avanzado varios años de vida, yo creo, eh? O sea, tenemos una traya Yo he estado mal y ahora Que no es ni medio normal Dos, 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 dos Ojeras Ojeras Yo he dormido tres horas al día de media Yo cuando estoy en España me hace skin routine de por la mañana, por la tarde, por la noche Por cinco Por cinco Por cinco, por cinco Pues el doble que yo, más Cinco las primeras Pero no se ha echado como mucha crema Yo es que... Yo creo que a mí me hacía, mira yo, a mí me ha pasado Pero si te ha echado un grote Ha dicho que me hacía 10 minutos Esta es que no me la dejó 20 para rejuvenecer antes Jopa es el típico que le dicen 10 minutos y dormiría con ella Pensando que... Que se va a rejuvenecer Adrien me cae un tupo Tipos de personas echándose crema Estoy yo Que me he hecho por cada rincón Luego está Adrien que... Jajaja Parece No sé lo que parece El típico niño en... Parece que está en Halloween Jajaja Y yo he intentado amortizar la crema lo máximo posible Hasta en la oreja Jopa es el de truco o trato Jajaja No, Adrien a pánico real, eh? Vale, ya entiendo por qué ha dicho que solo había que dejársela 10 minutos en la cara Se me está poniendo ya dura O sea, parece que tengo piedras en la piel Oh my goodness Mírate el Hoppa y el Borja desde lejos Parecen... Jajaja El Borja parece, no sé, tío El Borja parece un personaje de anime Se ha acabado de una peli de terror Jajaja Jajaja Hola, niños ¡Ay! La panda del moco Un ET Que somos pocos ¡Ay! Que da arriba y todo Acabo de entender por qué esto solo se podía poner 10 minutos Llevo 20 y no puedo mover mi cara Porque está muy dura Oh, Dios, se me meten los ojos Oh Me corrompo por dentro Oh, me está cayendo la piel Se me cae Oh ¿Se me ha quitado? Sí, sí ¿Pero el ojo no te duele nada? No El lago cierra a las 11 Son las 10 y 12 O sea, que aún nos queda un rato Pero mirad Lo de día que es Es que Te lo juro que se me hace rarísimo Para la gente de aquí es normal Pero para mí, no sé Es súper extraño Y bueno, por aquí continúa Lo que serían las aguas termales Pero pone que no se puede grabar Porque es zona de Chileo máximo Está la gente todo meditada ahí dentro Así que No quiero molestar a nadie A ver, la verdad es que el resultado de la cremita en la cara Pero sobre todo El Adri se le ha quedado la cara increíble Yo le he dicho que no se ha hecho ni agua Que se le ha quedado perfecto Mira la cámara Dios, mira Mira que liso has quedado oro Hijos de puta ¿Esto qué es Adri? Vamos a tener muchos mocos Un poquillo de crema, ¿eh? Un poquillo de crema por ahí con la cueva ¿Qué cabrón? Ah, para que te la comara no es acuática No, y te ha tocado con la mano del moco Tomatelo pegado ¡Oh! Bueno chicos Y aquí hay una sauna Que está a no sé cuántos grados No he podido grabar Porque se empañaba la cámara entera Pero casi me da algo ahí dentro Dios mío Ahora estoy fuera en la calle Que hace muchísimo frío Y ni lo noto ¡Oh my goodness! Y bueno chicos Pues ya nos fuimos del lago No sabéis cómo cansa O sea, hemos llegado todos al hotel Y bueno El panorama Ya podéis ver Por allí están secos ¡Ja, ja! El jopa De verdad que es un poco horrible dormir con tanta luz O sea, no tienen persianas en Islandia Solo tienen como cortinas No sé por qué no tienen persianas Y las cortinas no tapan del todo la luz Yo no sé por qué no se ponen persianas Teniendo en cuenta que no se hace de noche en verano Pero bueno Este sería el vlog amigos Como siempre espero que os haya encantado Un like y una suscripción Se agradece un montón Ya sabéis tenéis dreamwolf.es abajo en descripción Si queréis pillar vuestro merch Yo me despido Y nos vemos mañana con una aventura más ¡Chao, chao!